Royal Beauty Spa se especializa en el cuidado integral a través de tratamientos estéticos, corporales y faciales. En nuestro tratamiento estrella serían los masajes reductores, también tenemos un nuevo aparato que solamente el Royal Beauty Spa está contando que son las ondas de choques que reducen entre 2 a 3 centímetros por sesión aproximadamente. Después tenemos tratamientos como pliolipólisis, también tenemos en lo facial sería limpieza de cutis, con dermagoración, puntas de diamante, dermapen, tenemos una nutricionista. Nosotros tenemos este mes 20% de descuento porque es el mes de los enamorados. Además también que estamos financiando con tarjetas de crédito y tenemos varias opciones de financiamiento de nuestros tratamientos, o sea deben aprovechar este mes que tenemos esa super promoción.